40 años ha convivido el mundo con la pandemia del VIH-Sida. Esta ha cobrado la vida de millones de personas y se estima que desde el primer caso a la fecha, al menos 37 millones de personas viven con VIH en el mundo. Según un reporte global, siendo África el continente más afectado, con 67% del total de contagios. En Guatemala hay 38 mil 839 personas infectadas con VIH, siendo la población de 29 años de edad el sector que presenta la mayor cantidad de casos. En Guatemala, de las pruebas que se hacen, estoy hablando como país, revisando y analizando los datos, se puede también concluir que el 80% de las personas que acceden a una prueba rápida de VIH en Guatemala son mujeres y el 20% son hombres. Pero cuando uno va a encontrar y revisar cómo están los casos VIH en Guatemala, encontramos rápidamente que está 1-1. ¿Qué significa? Que casi el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Sin embargo, también se reportan casos de menores de 16 años quienes pudieron contraer el virus desde los 11 años. Entre los métodos más recomendados para prevenir el VIH se encuentra el preservativo. Sin embargo, se estima que solo el 14% de personas lo utiliza. Bueno, y definitivamente el VIH-Sida es denominada como la otra pandemia que vive la humanidad ya cuatro décadas, Luis, desde que se detecta este primer caso, 37 millones de personas contagiadas a nivel mundial. Y acá también el consejo sería para las personas que han tenido más de una pareja que se practiquen la prueba y utilicen el preservativo, por ejemplo, como un método preventivo. Totalmente, y es que a pesar de que ha habido una evolución, porque los medicamentos están evolucionados, pero el contagio sigue siendo una amenaza, Jens. Definitivamente, incluso pues aún no se ha desarrollado, por ejemplo, una vacuna, ¿verdad?, que sea efectiva contra el VIH-Sida. Pues muchas gracias por ponernos este tema hoy en contexto. Mañana el Día Internacional en la lucha contra el Sida para seguir evolucionando y que esto deje en algún momento de ser la otra pandemia.